Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Ya estamos en la final del Magnus Carlsen Chess Tour. Se enfrentan, ya lo sabéis, Magnus Carlsen campeón del mundo contra el gran jugador Hikaru Nakamura. Pues bien, en esta primera partida Hikaru Nakamura ha machacado a Magnus Carlsen. Eso que Magnus Carlsen ha hecho un buen sacrificio de calidad, pero no ha sido suficiente para acabar con Hikaru. Vamos a ver esta interesante partida, donde Magnus Carlsen conducía las piezas blancas al otro lado del tablero. Estaba Hikaru Nakamura. Salen las blancas con D4, responde Nakamura con caballo F6, C4, E6, Carlsen juega la antininzo india. Y aquí D5 juegan las negras, caballo C3, D por C4, Naka captura ese peón. Aunque hay que decir que es mucho más jugado en esta posición, C6 entrando en una defensa semieslava del gambito de dama. Aquí normalmente las blancas siguen con E3 y las negras juegan su caballo a D7. Pero Nakamura no juega C6, sino que captura directamente D por C4. E4 ha jugado Magnus Carlsen controlando todo el centro con sus dos peones. Mirad qué poder de peones controlando todas las casillas centrales Magnus Carlsen. Además, ahora están atacando al peón C con el alfil. Aquí Nakamura ha jugado B5 defendiendo ese peón y Carlsen ha jugado E5 atacando al caballo. ¿Por qué no captura este peón si no está defendido aquí Magnus Carlsen? Bien, capturar este peón significa dejar de defender su peón central de E5 con el caballo. Por lo tanto, las negras capturarían. Y si ahora las blancas siguen con la captura de este peón, alfil B4 es muy poderosa. Ya que lo mejor aquí para las blancas es quedarse sin enroque con Rey F1. Ya que si juegan alfil D2, pues las negras con caballo por D2 ganan la pareja de alfiles. Caballo por D2 en una posición. Es verdad que tendente a la igualdad, pero las blancas tienen un peón aislado. Tampoco son muy buenos los peones aislados A y C de las negras, pero tienen la pareja de alfiles como os digo las negras. Así que no captura, evidentemente Carlsen no sale capturando porque si no deja de defender ese peón y avanza. Sencillamente dice, va, te ataco el caballo y luego ya me zamparé el peón. Aquí han jugado caballo D5, caballo por B5, Carlsen recupera su peón. Y mirad que la cadena de peones de las negras ha quedado debilitada. Dos peones doblados en la columna C y un peón aislado en la columna A. Por lo tanto, Manu Carlsen tiene una posición bastante mejor respecto a Ikaru Nakamura. Aquí han jugado caballo B6 defendiendo a ese peón que está atacado por el alfil. Y aquí las blancas juegan A3 quizá para evitar la salida con jaque preparando el enroque de las negras. Pero también es verdad que esta jugada debilita la casilla B3 donde puede ir a parar una pieza. Normalmente un caballito que puede desplazarse vía C6, vía A5 y aterrizar en esa casilla potente donde incluso estaría atacando ya la torre. Aquí ha jugado directamente caballo C6 Nakamura, pues quizá con ese plan. Alfil E3 desarrolla Magnus el alfil y caballo A5 para poder aterrizar en esa casilla. Aquí dama C2, mirad que una jugada como dama D2 estaría perdiendo ante caballo E3 atacando con el doblete. Así que juegan dama C2, pues presionando con el alfil y con la dama ASP. Aunque está bien defendido, es verdad, con los dos caballos. También esta dama en algunas variantes puede estar mirando al punto de H7. Como vamos a ver más adelante, si las negras más adelante en el futuro optan por el enroque. Aquí han jugado las piezas negras A6 preguntándole a ese caballito por su vida. Se ha ido a C3, tiene que retirarse. Alfil E7, Naka desarrolla el alfil y parece que quiera enrocarse. Pero veréis que eso tiene ciertos peligros y Nakamura retrasa su enroque todo lo posible. Tanto que no llega a enrocarse. Aquí torre D1 juega Magnus Carlsen, lleva la torre al centro y da rayo X a esa dama. Aquí alfil B7 las negras desarrollan su última pieza menor y alfil E2. Sendo a enroque están preparados, pero ninguno quiere enrocar. Uno porque si enroca puede tener un ataque muy demoledor en el flanco de rey, ya que el caballo de F6 no está, el peón de E5 está muy avanzado y puede tener bastante presión en el flanco de rey. Y Carlsen no enroca porque quiere mantener intacto ese ataque si las negras enrocan. D1 D7 juega aquí Nakamura y H4 Carlsen se lanza al ataque. Mirad que aquí juegan alfil CSI las negras, ya que enrocarse ahora, como os digo, puede venir caballo G5 demoledor ataque. Ya están amenazando un jaque mate en la casilla H7. Caballo y dama coordinan ahí. Por lo tanto, están en problemas. Si avanzan en el G6 se debilitan bastante. Si capturan aquí, pues también se van a debilitar, ya que se permite abrir la columna. Daros cuenta que esto es muy similar al tema del mate de la caña de pescar, ya que cuando capturen las... ¿Vale? Normalmente la caña de pescar es con el peón de H6 y se capturan y luego se abre la columna y coordinan. Pero en este caso, también con alfil por G5 y H por G5 se está abriendo la columna. Se estaría amenazando el jaque mate en H7. Y si ahora G6 la posición queda muy debilitada y las blancas pueden tener grandísimos ataques. Porque hay diversos temas en la posición. Por ejemplo, el avance de 5 es muy potente. Si ahora capturan las negras, mirad, caballo e4. Y realmente las negras están perdidas aquí. Ese caballo no se puede capturar ya que la dama está a tiro de la torre. Y mirad que este caballo ahora mismo amenaza a un potente caballo f6 dando un jaque doble a dama y a rey. Ganando el rey. Y no sirve apartar la dama ya que el jaque en f6 es demoledor. Dan jaque y se amenaza a un mate árabe. Tanto si rey H7 como si rey G6 viene el mate árabe con torre por H7. Así que cuidado que ahí hay muchísimos temas de ataque de las blancas. Y en este momento Ikaruna Kamura decide no enrocarse y juega su alfil C6. Buscando problemas en el flanco de dama ya que ahora dama y caballo coordinan en H4. Dama, alfil y caballo. Y se amenaza con insertar ese caballo y empezar a cambiar piezas para tener sus posibilidades. Aquí juega torre H3. Karsen quiere llevar su torre a la columna G para atacar el punto G7. Torre B8. Naka pone la torre en la columna abierta. Y ahora torre G3 atacando ya a ese punto rápidamente. Aquí no le defiende Nakamura sino que juega alfil A4 atacando a la dama de Karsen y a la torre un pinchito. Así que tienen que intercambiar esa pieza. Ganan la pareja de alfiles, las blancas. Y aquí pues Naka enfrenta a las damas diciendo bueno no quiero que me presione en el flanco de rey. Te enfrento a las damas. Karsen le dice yo no te voy a cambiar ya que va a activar tus piezas. Cámbiame tú. Evidentemente tampoco le cambia. Aquí juega un caballo B3 amenazando la torre. Las piezas negras ya que si cambian esta dama, dama por C2 es dudosa ya que torre por C2 saliendo digamos, bueno capturando la dama. Ahora G6 saliendo de la amenaza de la torre ¿vale? Porque ese peón está atacado. Pues alfil D2 estarían en una muy buena posición las blancas ya que atacan al caballo. Defensor del punto del peón de la debilidad C4 que lo están atacando dos piezas. Naka no captura y juega caballo B2 atacando a la torre. Aquí quizá lo mejor era apartar la torre por lo que hemos visto en la partida. Pero Karsen sacrifica esa torre y entra en G7 capturando el peón. Juegan caballo por C1. Nakamura no se cree nada. Dice yo me zampo la calidad. Luego veremos a ver qué pasa. Dama por C1 y ahora C3. Le sacrifica aquí un peón abriendo líneas. Captura Karsen atacando en C7. Y aquí juegan caballo de 5 las negras. No solo defienden su debilidad sino que atacan a la dama y atacan al alfil. Han jugado dama C1. Caballo por E3 decide quitarle la pareja de alfiles también a Magnus Karsen. Y también le dobla peones ya que no es posible capturar con la dama. Porque torre por B2 están entrando en séptima con muchos ataques ya las piezas negras. Así que capturan con el peón. Se quedan también con unos peones doblados en la columna E. Y ahora aquí Rey F8 amenazando a la torre. Juegan a Nakamura. Torre G4 y dama B3. Dice bueno ahora te puedes comer el peón de C7 ya que yo me voy a comer también tu peón. Ha sucedido así. Dama por C7, dama por B2. Y ahora aquí Karsen todavía tenía posibilidades incluso en la partida. Posibilidades de ataque que quizá eran los planes de él. Pero se equivoca y juega Rey F2. Aquí lo digamos lo mejor. Igual lo ha apartado para evitar hack en la primera fila. Pero no es lo mejor. Lo mejor aquí era jugar con iniciativa. Con D5. Y aquí realmente están bastante bien las blancas todavía. Si capturan ahora las negras E por D5. E6 es muy potente. Ya que si ahora capturan torre F4 entrando. Ese Rey no puede salir digamos de alejarse del alfil. Si no lo están perdiendo las negras. Y si vienen a E8 pues caballo G5 está amenazando ya potentes temas. De hecho un alfil H5 mate casi imparable. O sea que muchos problemas en la posición para Nakamura. Aquí por ejemplo si juegan dama B6 intentando defender la posición. Enfrentando a las damas con el cambio. Dama por B6. Torre por A6. Por B6. Y ahora aquí las blancas tienen sus posibilidades. Con D6 atacando al alfil. Y consiguiendo un peón pasado muy apoyado. A dos casillas de la coronación. Por lo tanto habría posibilidades. No juega D5 y juega Rey como digo Rey F2. Y quizá aquí se le ha empezado a escapar ya a Magnus Carlsen la partida. Porque se va a quedar sin ataque. Juega dama B7. Intentan cambiar las damas. Mirad que aquí una jugada que se podría haber equivocado todavía Nakamura. Era capturar este alfil. Este peón con el alfil quiero decir. Esto sería un error. Ya que torre F4 es muy potente. Se amenaza a un jaque mate directo en F7. Y es muy difícil de defender. Si vuelven a E7. Pues caballo G5 es potentísima. Ya que vuelven a amenazar el peón de F7 con dos piezas. No se puede capturar este caballo. Porque está F7 en el aire. Y si avanzan mirad que E por F6 es potente. Se amenaza un dama por. Y luego cuando muevan el Rey dama F7 jaque mate. ¿Vale? Por lo tanto si ahora defienden ese alfil. O sea del ataque de la dama y el peón. Esto no soluciona nada. Porque tienen igualmente F por E7. Jaque descubierto. Y realmente están perdidas las negras. Si mueven aquí el alfil da mate. Y si mueven a G8. Coronan en dama. Tienen que capturar. Y la dama da mate en F7. Por lo tanto alfil por A3 sería un error del negro. Pero no lo hace. Nakamura dice. Bah. Regreso con la dama. Cámbiamela. Tengo una calidad de más para el final. Karsen revolotea. Dama A5. Realmente amenazan el peón con alfil y dama. Torre G8 juega Nakamura intentando cambiar más piezas. Karsen no acepta. Torre F4. Dama C6. Y aquí juegan dama D2. No captura todavía ese peón. No quiere cambiar las damas. Ya que eso implica el cambio de damas en esta posición. Karsen cree que tiene algunas posibilidades todavía. Y juega dama D2. H6. ¿Para qué? Para evitar esa entrada en algún momento donde caballo y torre estén coordinando en F7. Nakamura dice. No tengo prisa. Te controlo esa casilla. Y Karsen juega dama D3. Atención que todavía tiene posibilidades. Por eso no ha capturado todavía este peón. Porque ha visto estas posibilidades. Y ahora realmente si Nakamura por los apuros de tiempo no se diera cuenta. Hay temas de mate. Mirad que dama H7 es muy potente. Amenaza al peón con jaque. Pero no solo eso. Sino que está coordinando con la torre en F7. Dando un jaque mate al rey. Por lo tanto. Hay peligro. Y lo que juega Kinaka es su torre a G7. Dice. Ahora por ahí no pasas. Aquí dama por A6. Karsen ya se hace con el peón. Dice. Bueno. Pues te elimino este peón. Pero a Nakamura le va bien el cambio de pieza. Dama por A6. Alfil por A6. Y ahora la torre se activa por la segunda fila. Torre B2. Alfil E2. Claro. Tienen que venir con el alfil. No pueden retirar este rey a ningún lado. Porque las dos torres coordinan ya. Y se activan muchísimo. Coordinan en G2. Y están entrando ya a matar en la posición. Así que alfil E2 juega Karsen. Y aquí alfil por A3. Ahora sí que Naka se come ese peón. Dice. Ahora ya no hay peligro. Lo tengo todo controlado. G4 juega Karsen. Y alfil E7 regresa para controlar cualquier tema por las casillas negras. Torre E4. Torre G8. ¿Para qué? Para pasar el rey a G7. Y activar esta torre por la octava fila. Y cuando se activen las dos torres va a ser demoledor el ataque. Tienen que jugársela a la blanca aquí. Si no van a estar perdidas. Juegan torre F4. Rey G7 con el plan. Y G5 intentando buscar oportunidades en ese flanco de rey. Aquí se cambian. H por G5. Caballo por G5. Y alfil por G5. Eliminando más piezas. Pero ahora después de H por G5. A Nakamura se le abren más posibilidades. ¿Por qué? Porque la columna H ha quedado abierta. Y Nakamura se apresura a controlar esa columna. Se amenaza torre H2. Jaque. Y luego nos zampamos entre las dos torres el alfil. Así que lo mueve aquí Karsen. Torre H3. Pero realmente ahora aquí se ve sometido este peón. No sirve irse a F2 para defender ese peón. Ya que como hemos visto torre H2 amenazando al rey. Y el alfil está cayendo después de que muevan el rey. Así que lo que juega aquí Karsen es rey G4 atacando a la torre. No hay tiempo a comerse ese alfil que lo ha dejado defender el rey porque la torre está atacada. Pero el peón de E cae. Nakamura se lo zampa. Amenaza al alfil. Mueven alfil F3 saliendo de la amenaza. Y torre D2. Ya tocando los peones. Vienen las torres ya a molestar esos peones que no se pueden defender. Han jugado rey H4. Torre D3. Se amenaza ese peón. No se puede defender. Así que lo avanza Karsen. Intenta buscar Temilla ahí avanzando los peones. Pero realmente la posición está muy complicada ahora ya para el campeón del mundo. E por D5 juega Nakamura. Aquí torre F6. Torre E3. Tocando el otro peón lo defiende Karsen. Torre D4. Jaque. El rey se va a H5. Y aquí torre B4. En cualquier momento este peón puede estar corriendo. Aquí avanza en ese peón. Las blancas intentan conseguir algún tema de torre F6. Torre G6. Atacando al rey. Y luego intentar pasar el peón. Pero eso no le va acompañado con el rey. Pero eso no funciona. Porque Nakamura está capturando. Amenaza a la torre. Tiene dos poderosos peones unidos y ligados pasados. Y una calidad de más. Juegan torre F6. Pues con la amenaza de torre G6 para abrir paso al peón. Pero nada. Torre E5. Clavan al peón. De momento te vas a esperar. Tampoco pueden avanzarlo ya de seguida. Porque si no esta torre estaría cayendo. Dan un jaque aquí. Torre G6 jaque. Rey F7. Y torre F6. Dando jaque. Pero el rey ya se aparta. Aquí rey H6. Quizá para en el momento oportuno avanzar el peón. Pero la torre llega a la octava fila. Torre B8. Torre F4 juegan. Y ahora torre F8 de Nakamura. Obligando a cambiar la última torre de las blancas. Ya que esa torre no se puede ir. Porque si se va el alfil está en el aire. Se ven obligadas a capturar torre por F8. Rey por F8. Y ahora G6. Está intentando ya coronar aquí. Pero es que esto no funciona de ninguna manera. Ha jugado rey G8. Y aquí G7. A un paso de la coronación está el peón. Si este alfil pudiera dar un jaque en esta diagonal. Sería jaque mate. Por lo tanto tienen que cuidar de cómo avanzan los peones. Las negras. Pero realmente está muy difícil la posición. Aquí Nakamura ha jugado torre 1. Y Karsen ha abandonado ya. No ha querido pararse a poder tener una oportunidad. Que la hay. Pero es que Nakamura no iba a caer. Mirad que este peón está corriendo. Ya se había rendido aquí Karsen. Ya que si por ejemplo juega rey G6 por hacer algo. Este peón está corriendo. D4. Y no hay que temer alfil C6 y luego alfil E8 amenazando el mate. ¿Lo veis o no? Porque es igual. Porque no hay manera de dar el mate bien jugado. Alfil C6. D3. Sin miedo. Y si ahora alfil E8. Evidentemente jugar D2 aquí es malísimo. Y ganaría Manos Karsen. Igual podría haber mirado esta posibilidad de alfil F7 ja que mate a Nakamura. Pero claro. Nakamura ha llegado a este momento. No iba a hacer D2. Sino que iba a jugar su torre AG. Atacando al rey y atacando al peón. Una vez lo muevan se zampan el peón. Y si ahora se zampan este peón D2 está ganando. Ya que no hay manera de detenerlo sin entregar el alfil. Si mueven a A4 pues llega la torre AG1. Y a la siguiente tienen que entregar alfil. Y torre y rey contra rey van a ganar. Por lo tanto un partidón de estos dos monstruos. De estos dos titanes. Manos Karsen ha doblado la rodilla ante Nakamura en la primera partida de la final. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así apoyar el vídeo con un me gusta. También suscribiros. Que siempre os lo digo. Sé que hay gente que no está suscripta. Y va llegando al canal para recibir notificaciones de YouTube. También en la descripción del vídeo. Estoy dejando el enlace a chel.com para que os registréis. Y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.